Hola, soy Manuel Olivares, veterinario de la clínica veterinario Olivares en Granada y de TuVeterinario.info Hoy voy a hablaros un poquito acerca de un problema que es bastante frecuente en la clínica que es la presencia de mocos en los perros, cuando nuestro perro tiene muchos mocos en la nariz Pero antes de nada, como siempre, me gusta recordaros que si queréis ser los primeros en recibir este tipo de vídeos informativos no dudéis en suscribiros a nuestro canal y tocar la campanita y también podéis seguirnos a través de Instagram Bueno, como iba diciendo, vamos a hablar hoy de los problemas que producen mocos en los perros En principio, bueno, pues normalmente estos mocos van a venir por una afectación de la mucosa nasal lo que se conoce como una rinitis y es, bueno, pues una causa, ya digo, frecuente de visita a la clínica Causas de afectación de esa mucosa nasal, de esa rinitis, hay muy variadas y por lo tanto los tratamientos también van a ser muy distintos dependiendo de la causa del problema Entre las rinitis podemos encontrarnos con que puede haber de origen vírico Son frecuentes, por lo que conocemos como los resfriados Hay bastantes virus que afectan a las vías respiratorias altas y entre ellos podemos citar el virus del moquillo cuando entra ya que sabemos que el virus del moquillo, la afectación que produce es a nivel neurológico pero si la vía de entrada es a nivel respiratorio, de vía respiratoria va a producir afectación de la nariz y va a presentarse mocos por eso muchas veces los cachorritos, que son frecuentes a los procesos respiratorios de vías altas cuando tienen mocos lo primero que se piensa es que tienen un moquillo cuando lo más fácil es que tengan cualquier otra afectación de tipo vírico En otras ocasiones las causas son de tipo bacteriano, las infecciones son bacterianas y esto, bueno, hay una serie de bacterias que pueden afectar a la cavidad nasal entre ellas está por ejemplo la bordetela y también suelen ser muchas veces consecuencias de procesos víricos que están también afectando a otras partes de las vías respiratorias altas y vemos que hay estornudos, puede haber toses, puede haber también afectación de los ojos y ya digo que los procesos bacterianos suelen venir muchas veces como consecuencias de eso o también, por ejemplo, frecuentemente aparecen como consecuencias de una fístula oronasal hay una afectación en algunos de los dientes, hay una infección bastante severa lo que se conoce como una parodontitis y a veces el daño que se produce es tan grave que, bueno, pues va a haber una comunicación entre la raíz de ese diente a través de la cavidad nasal, perdón, de la cavidad oral hacia la cavidad nasal y, bueno, por ahí van a entrar bacterias, van a entrar restos de alimento que van a dar lugar a que aparezcan infecciones a nivel de la mucosa nasal También puede ser una rinitis de tipo irritativo a veces, bueno, vamos a encontrar con que el perro huele o entra en la nariz o en contacto con alguna sustancia irritante y va a provocar estornudos y sobre todo una descarga, bueno, más bien va a ser serosa va a ser como agulla por la nariz en muchas ocasiones lo asociamos con los estornudos que se presentan en las personas con problemas de tipo alérgico pero las rinitis alérgicas son en realidad bastante infrecuentes en nuestros perros más causas puede ser la presencia de cuerpos extraños por ejemplo, en nuestra zona son frecuentes que puedan entrar espigas de gramíneas en la cavidad nasal y van a dar lugar a estornudos va a aparecer una descarga que va a ser primero serosa va a ir cogiendo una tonalidad serosa-aminolenta, mucosa incluso ya seropurulenta o purulenta incluso cuando ya hay una afectación, una infección bien marcada debido a la presencia de ese cuerpo extraño va a aparecer una infección bacteriana secundaria a la presencia del cuerpo extraño y eso es importante también tenerlo en cuenta porque no consiste en tratar a lo mejor con gotas o con antibióticos ese problema sino que hay que extraer ese cuerpo extraño porque si no obviamente no se va a solucionar el problema también hay causas de rinitis pues por ejemplo, la rinitis de tipo neoplásico hay algunas neoplasias que aparecen en la cavidad nasal y entre sus sintomatologías van a aparecer esos estornudos y esa descarga que primero puede aparecer un poquito de bueno, serosanguinolenta hasta ver lo que es una epistasis, una verdadera hemorragia nasal cuando se afecta alguna zona más vascularizada de la cavidad nasal por la parte interna entonces, vemos que hay muchas causas y variadas de rinitis y muchas causas de que nuestros perros puedan tener mocos por lo tanto, cuando aparece este problema en nuestro perro debemos de acudir a nuestro veterinario debe de hacerse un buen examen general del perro debemos de hacer un buen examen de esa cavidad nasal intentar encontrar la causa pues con un examen bueno, pues a veces con endoscópico de la cavidad nasal en otras ocasiones hay que hacer radiografías en otras ocasiones puede resultar necesario realizar un taco, una resonancia buscando siempre una lesión dentro de la cavidad nasal y bueno, pues una vez que encontramos el problema también a veces hay que hacer cultivos bacterianos o bueno, para descartar la presencia de hongos y una vez que ya digo que alcanzamos el diagnóstico concreto del problema instalar el tratamiento pertinente no existe un tratamiento para un perro que tenga mocos es decir, que le doy a mi perro que tiene mocos para curarlo si no curamos la causa no vamos a poder curar esto ciertamente hay que tratar la causa y hay que tratar ese problema de los mocos ya que en ocasiones los mocos bueno, pues van a ser bastante abundantes o van a ser muy espesos incluso se desecan y taponan las fosas nasales entonces habría que ayudarle con medicamentos mucolíticos también reblandeciendo esos mocos lavando las fosas nasales con abundante suero fisiológico poner a nuestro perro en un ambiente con un humidificador para que se fluidifiquen esas secreciones y sea más fácil que se eliminen y ya digo, de esta forma ayudar a lo que es el tratamiento de la causa originaria y con la ayuda de estas cosas podremos solucionar fácilmente el problema que tiene nuestro perro recordad que no todos los problemas de mocos se deben a la misma causa y por lo tanto los tratamientos van a ser distintos y se debe diagnosticar esa causa para poder poner el tratamiento más eficiente pues esto quería comentaros acerca de este tema de todas formas ya sabéis que si hay cualquier duda sobre esto o cualquier otro relacionado con la salud y cuidado de los animales podéis contactar con nosotros a través del teléfono de consulta que aparece en nuestra página tubetario.info y ahí tenemos el encanto de solucionarlas bueno, pues espero que el vídeo sea de vuestro interés y nos vemos en el siguiente ¡Hasta pronto! ¡Gracias!